Hola chicos y chicas, aquí LeoXM3 Estamos en un nuevo gameplay de Roblox Y hoy estamos con Nacapo5 Hola que tal Hoy vamos a hacer un parkour De escape del hotel De acuerdo Así que vamos a empezar Quiero dar las gracias por los suscriptores Que os habéis suscribido 10 suscriptores Madre mía Bueno, muchas gracias Espero que os podréis suscribir Que deis un gran like Y nada, vamos a empezar Venga, vamos Nacapo Vamos por aquí, no? Sí, por aquí A ver Ostras Eh... Por donde? Ah, por arriba Por aquí Eh, me he tirado casi ¿Dónde? Pero bueno Ah! No! Hay que reiniciar Reinicio Ahí He reiniciado eh Vale, volvemos Bueno, espero que... Que podáis dar un gran like Que os suscribáis, de acuerdo? Es por... A ver, por donde? Es por... ¡Tío! Eh... ¿Por qué? Me quedo trabado siempre No sé por qué Volvemos a empezar No se cerra... No se cerra... No, no, no No se cerra... No se cerra... Oh... Estoy, estoy, estoy... Vamos... Yo cojo un billete... Cojo el otro billete... Y el otro billete... Vamos... Lo encontré, Spamplein, genial. Ahora hay que ir con cuidado. ¡No! Bueno, 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 no pasa nada, tenemos vidas infinitas y además, como he ido diciendo en videos anteriores, quiero que contéis cuántas muertes tengo, ¿de acuerdo? Así que, vamos por acá, saltamos. ¡No! No, tío, es eléctrico esto. ¿Saltamos? Muy bien. ¡Venga, vamos por acá! Ahora hay que ir por aquí, sin morir. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo muy raro, ¿no? Porque te amo tú. ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Qué, te digas, espérame! ¡No puedo! ¡A ver! Vamos otra vez. Aquí, aquí. ¡Pero! 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 ¡No le doy! ¿Por qué? Bueno, estoy aquí de espera Bueno, me ha pasado Vamos, volvemos otra vez ¡Pero! ¡No le doy! Vamos aquí Aquí Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Venga, vamos, Macafo! Vamos por aquí Un poco difícil Pero bueno, nada del otro mundo Creo que esta una vez Jugué yo solo Sin grabar No sé por qué No sé si lo jugué Pero me parece mucho Al que jugué Vamos por acá Es como un novi De siempre O sea, como hicimos Escapamos de la presión Un comacafo ¿A que sí? Sí Y el otro El vídeo El de Piquino El anterior ¿De acuerdo? Así que Vamos por acá El de Piquino Escapamos de la presión Los Áví UF El de Pico ¿Qué me caí? ¡No! ¿Cómo me caí? Entiendo. Espera a mí, por favor. Vale. Siempre me caí. No sé por qué. A mí con que... O sea... ¿Qué es eso? Hola. Adiós. Vamos a ver acá. Inaba, vima Continue. Intim everything. Sorquí var. Inaba no sé. Já, again. ¿Italán's a jobar? Er í en oklabota-feita. 안되? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Me has caído? ¿Qué pasó? No lo sé, me he caído el mundo No, tío, tengo que volver a empezar Desde aquí, tío Bueno, no pasa nada Y me vuelto a ir No pasa nada Volvemos a ir Pero, ¿qué pasa? ¿Algo me empuja? Me parece que te voy a ir corriendo ahí Porque yo he cogido Vale Vamos, vamos Vale, vamos Vamos, vamos Por aquí De acuerdo ¡Ostras! Eh, ahí está, vamos ¿Es verdad? Vale, venga ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡No morí! ¡Ya no! ¡Hop! ¿Qué te voy a colar? ¿Pase que es esto? ¡Hora! ¡No! ¡Me he caído! Yo también No pasa nada Tenemos vidas espinitas Así que vamos por aquí Esperamos Vamos Vale, a ver ¡No! Vale, no pasa nada A ver Que se me lo hagan Vamos aquí Cuidado Baja Vamos No, no es difícil Que baje ¡No! ¡Casi! No pasa nada A ver Bueno, aquí otra vez Pero bueno ¿Qué pasó? Algo es como si me resbalo Parece que son estos De ojo Uf Eso me molo Vamos Está abajo ¡No! ¡Casi! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se me va a piro? ¡No! ¡Que me caiga! ¡Yo también! Se murió No pasa nada ¡No! No No pasa nada Vale Vale Vamos por aquí 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 Vale ¿Qué ha pasado? Vamos aquí Vamos No Bueno No pasa nada Me agafo Ponte a mi A mi costado Ponte a mi costado A mi costado Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Habrá la segunda parte Aquí muy pronto Así que bueno Que nada más que decir Me muero ¡Adiós!